Muy buenas tardes, le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 16 Esta es la segunda enseñanza de la serie que acabamos de iniciar, lecciones del mundo animal Y el título de esta enseñanza, el tema es como ovejas en medio de lobos Y como subtítulo, usted le puede poner, rescatando al soldado Ryan No, es en serio, es en serio Vamos a leer Mateo 10, versículo 16 Dice así He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas os azotarán Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí Para testimonio a ellos y a los gentiles Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir Cuando leo estas escrituras no deja de sorprenderme la sinceridad, la claridad Con la que el Señor Jesús advirtió a los que le habían de seguir Esa advertencia tenía que ver para que ellos lo entendieran Jesús nunca escondió la realidad del costo que debemos de pagar Los que seguimos a Cristo ¿Cuántos siguen al Señor? Hay un precio a pagar por el hecho de poner nuestra fe en el Señor Nadie que quiere ganar adeptos dice cosas como las que dijo Jesús No, no, porque pues como, verdad El mundo por ejemplo, pues te ofrece comodidad Sendero de rosas, tranquilidad, progreso, prosperidad Cumplimiento de tus deseos naturales o mundanos o materiales, como sea Y justamente esa es una característica de los lobos que se visten como de ovejas Te ofrecen prosperidad, éxito, realización, etcétera, etcétera En el versículo 16, ahí nos vamos a quedar en Mateo 10, 16 Ahí póngale una señal Jesús dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos Bueno, principio número uno Donde hay ovejas, siempre va a haber lobos Porque la oveja es uno de los platillos favoritos de los lobos Porque las ovejas al pastor saben bien ricas Ahora, ¿cuántas ovejas hay aquí? ¿Cuántos lobos hay? Porque donde hay ovejas, hay lobos En Mateo 7, 15 Jesús dijo lo siguiente Guardaos de los falsos profetas O sea, cuídense de los falsos profetas Los que hablan cosas que Dios nunca dijo Y engañan a la gente Para tragársela viva Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro ¿Qué son? Lobos rapaces El lobo como animal de la naturaleza Tiene muchas características Pero dos de ellas Es la ferocidad Y la rapacidad La ferocidad tiene que ver con la crueldad Y la agresividad Que un lobo en la naturaleza muestra Contra sus presas Contra lo que él quiere tragarse Esta ferocidad tiene que ver con un salvajismo Son animales netamente salvajes En su cacería son despiadados Los lobos nunca andan solos Siempre andan en grupo Nosotros cuando detectamos algún lobo por ahí Miramos más allá Porque hay 2, 3, 4, 5 Si, esa es la naturaleza Y la analogía ahí está Feroces, agresivos, crueles, salvajes Por analogía La aplicación a los humanos Podríamos decir que Un carácter inhumano De una persona que es como un lobo Si Y la otra característica es la rapacidad Y esta palabra Rapacidad Tiene que ver con la naturaleza del lobo De arrebatar su presa De robarla De asediarla Hasta lograr su objetivo Habla de hacer rapiña Una señora hace 8 días Se me acercó y me dijo Pastor yo ando buscando una iglesia Donde congregarme Y pues quisiera ver si puedo congregarme aquí Al final de la reunión Ella escuchó el mensaje de 18 días Yo le dije por supuesto Dice, le digo Y usted viene de algún lugar ya Dice bueno vengo de un lugar donde Y empieza a llorar Desconsoladamente Dice Mire yo soy viuda Yo tengo Este No tengo quien me pueda ayudar Y mi esposo me dejó una casa Dice Y el pastor Me asediaba Y me decía Amas al Señor Amas al Señor Yo le dije claro Bueno si lo amas Demuéstraselo Vende tu casa Y dame el dinero Yo le dije Y que hizo usted Dice pues Pues era tanto El asedio Que vendí mi casa Y le entregue el dinero Bueno Eso es La rapacidad O sea Con que crueldad Agresividad Presionó a esta viuda Para despojarla De su vivienda Eso es salvajismo No hay piedad O sea Esos son los lobos rapaces Hermanos Dios se quejó De los Lobos O sea Los que gobernaban Israel En el tiempo de Ezequiel Y les dijo Sus príncipes En medio de ellas Son como lobos Que arrebatan La presa Derramando sangre Para destruir Las almas Para obtener Ganancias injustas Ezequiel 22 27 Dice ahí Jesús echó mano De la analogía Ovejas Lobos Lobos Ovejas Para advertirnos A sus discípulos De los peligros Que nos Van a asediar En la misión Que tenemos Por delante Que es Predicar el evangelio Y vivir la vida cristiana Él dijo Que estaríamos Como ovejas En medio De lobos Todos los que Escucharon Estas advertencias De Jesús Entendieron Entendieron perfectamente La analogía Porque ellos Estaban Entendidos En el pastoreo Ellos eran Campesinos Ellos eran Pastores Todos Entendieron perfectamente La analogía Yo los envío Como Ovejas En medio De lobos Los discípulos Mismos Fueron testigos De como Los lobos Asediaron A su maestro Ellos fueron testigos De como Lo cuestionaron Como se le opusieron Como lo calumniaron Como lo golpearon Físicamente Y finalmente Lo mataron Este mismo Destino Es el que El Señor Está diciéndoles A todos aquellos Que le quieren seguir El discípulo No es mayor Que su maestro Dijo en el Versículo 24 No es más Que su maestro Ni el siervo Más que su señor Entonces cuando Jesús les está Enseñando esto A sus discípulos Él quería Que entendieran Y yo creo Que lo entendieron Para que prepararan Su corazón Las ovejas Entendidos De que Iban a andar En medio De este mundo Que está lleno De lobos El Señor Quería Que ellos Se entendieran Para que Cuando se presentaran La oposición El ataque La difamación La agresión Ellos no Fueran tomados Por sorpresa Y sus corazones Se amargaran Porque la oposición Es una de las luchas Más duras Que enfrenta Un cristiano Pero algunos A no entenderlo Pues posiblemente O es muy probable Y ha sucedido Que cuando un cristiano Se convierte Pues quiere abrazar A todo mundo Porque piensa Que como ya Se llenó Del amor de Dios Y va Y abraza A todo mundo Y no se da cuenta Que está abrazando A veces A los lobos Si Entonces cuando Viene el ataque Muchos se desconciertan Y dicen ¿Por qué Señor? Si yo te amo Ya me hice bueno Dicen Pero la enseñanza De Jesús Tenía el propósito De que Como sus discípulos Debíamos De comportarnos Como ovejas Se acuerdan Cuando dice la Biblia Que Jesús Fue llevado Como oveja Al matadero Porque una oveja Cuando va al matadero Es muda No es como Los puerquitos Que ellos saben Que los van a llevar Al sacrificio No quiero ser jamón Grita Pero las ovejas No Dice la Biblia Que Jesús Fue llevado Como una oveja Al matadero Que cuando le maldecían No abría su boca Encomendaba la causa O sea Él no No se defendió Él era En ese sentido Rescató Una de las características De una oveja Bueno Jesús Aquí al decir Ustedes son como ovejas En medio de lobos Su enseñanza es Que nosotros Debemos de comportarnos Como ovejas Y no defendernos ¿Saben por qué? Porque una oveja Jamás le va a ganar A un lobo Y la oveja Tiene que ser Protegida Por el pastor Así es que No se aparten Del pastor Por excelencia Que es el Señor Jesucristo ¿Si? Pero tampoco Desechen las instrucciones De los pastores Que Dios puso Sobre las iglesias Porque también Puede ser un riesgo Y un peligro ¿Cuántos son ovejas Aquí? Es para nosotros El mensaje Para las ovejas Los lobos Se van a sentir Un poco evidenciados Y no se van a sentir A gusto Les voy a hablar De seis conflictos Que las ovejas Del Señor Enfrentan En algún momento De su vida Vamos a Mateo 10 Versículo 17 Ahí está Ahí está el primer conflicto Que es con los religiosos Dice Mateo 10 17 Y guardaos De los hombres Porque os entregarán A los concilios Y en sus sinagogas Os azotarán Es una referencia Clarísima Del Señor Jesús A los religiosos De su tiempo ¿Si? Que al no conciliar Con el mensaje De Jesús Iban a hacer Este tipo De situaciones Con los creyentes ¿Si? Lo hicieron Con el mismo Jesús Lo hicieron Con el mismo Pablo Lo hicieron Lo seguirán Haciendo Número dos En el versículo 18 Otra cosa Con la que nos enfrentamos Otro conflicto Es con las autoridades Dice Mateo 10 18 Y aun ante gobernadores Y reyes Seréis llevados Por causa de mi Para testimonio A ellos Y a los gentiles Jesús mismo Fue llevado Delante del gobernador Pilato Pablo mismo Fue puesto En frente Del gobernador Félix Y llegó Hasta el César Perdón Hasta el mismo Palacio Del César Delante de las autoridades Hay un hermano Aquí en la congregación Cuya labor De lo que Él vive Es los medios De comunicación Y pues Es conocido En ese medio Y es Pues Es muy conocido Él Y él Me estaba contando Que le hicieron Una pregunta Le preguntaron Que que opinaba Del homosexualismo Entonces Él dijo Bueno Lo que yo opine No tiene mucho Valor Yo les voy a decir Lo que dice Dios Al respecto Entonces Él les dijo Algunos textos De la Biblia Y no Para que les cuento Hermanos Se le vino El mundo Encima En internet Lo hicieron Pedazos Pero El asunto fue Que le mandaron Un escrito De la Comisión Estatal De los derechos Humanos Que porque Él era Un homofóbico Bueno Ahí está El tercer lugar Tenemos El conflicto Con la familia Y esto es De los más dolorosos Dice Mateo 10 21 El hermano Entregará La muerte Al hermano Eso es doloroso ¿No? Y el padre Al hijo Y los hijos Se levantarán Contra los padres Y los harán Morir Esto es muy duro Esto es muy difícil De sobrellevar El hecho De que Una persona Se convierta Un joven Y sea Asediado Por su madre O por su padre O por su hermano Y sean traicionados Nunca se me olvidará Un caso Que tuvimos aquí Hace algunos años De un joven De aquí De la colonia Del Fresno Una colonia Con mala fama De todo Si Y se convirtió Este joven Era drogadicto Alcohólico Traficaba drogas O sea Era Todo Una fichita Pero le compartieron Del Señor Dios tocó su corazón Y fue salvo Hasta la fecha Sigue en la congregación Y obviamente Su vida Tuvo un cambio Drástico Y un día Ya nos habíamos Cambiado este lugar Un día A la entrada En el mezanín Que tenemos ahí A la entrada Llegó la señora Con su hijo Y se fue Sobre mí Luego Venía bien agresiva Bien prendida La señora Oiga Ustedes cambiaron A mi hijo Y que no sé qué Quería Venía a decirme Que quería Que yo lo desconvirtiera Entonces No Yo me quedaba callado Y la escuchaba Entonces Ella dice Dice ¿Sabes una cosa? Le dice a su hijo Yo prefiero verte drogado Prefiero verte borracho Y que seas lo que eras Antes de que hayas Traicionado La religión Que mis abuelos Mis padres Me inculcaron a mí Yo te inculqué A ti Y el muchacho Me miraba como diciendo ¿Qué hago? Yo le decía Pues tú Tú O sea La cuestión es contigo Yo ya me definí Él tenía que definirse No es cierto El conflicto Era con su mamá Y su mamá Le dice Desde este momento Él finalmente dijo No yo voy a seguir a Jesús Y su madre le dijo Desde este día Dejas de ser mi hijo Le dijo Y se fue la señora Diciendo un montón de cosas Ya te dije Prefiero verte drogado Antes de verte cristiano Eso es duro Eso es difícil De sobrevivar Pero Jesús lo dijo Que lo íbamos a enfrentar Él no escondió La verdad Ni la realidad Otro de los conflictos Es el odio Por causa de Cristo En Mateo 10 22 Dice Y seréis aborrecidos De todos Por causa de mi nombre Aborrecidos De todos Por causa de mi nombre Miren Cuando un cristiano Se convierte De alguna manera Pues en su Falta de experiencia Y de conocimiento Asume Que por el hecho De convertirse Todos le van a aplaudir Lo van a felicitar Le van a dar un abrazo Y le van a decir Uy te hiciste bueno Ya no te vas a emborrachar Ya no te vas a drogar Ya no vas a robar Ya no le vas a pegar A tu esposa Ya no la vas a engañar Entonces Dice Ya me hice cristiano Y la primera reacción De la gente Que es De rechazo Que puede llegar Al aborrecimiento Y al asedio Y al ataque despiadado Hermanos No se nos olvide Que somos Ovejas En medio De lobos Y los lobos Reaccionan Como lobos Un lobo Cuando ve una oveja Dice Ah ya te convertiste Y te va a devorar Te quiere destruir Sea como sea Porque es un lobo En quinto lugar Tenemos El ser perseguidos Y expulsados Puede ser Del hogar Puede ser Del Del club Puede ser De De la ciudad Donde vivimos En este caso Mateo 10 23 Miren lo que dice Cuando os persigan Cuando os persigan En esta ciudad Huid a la otra Porque dice el Señor Huid O sea No te enfrentes A los lobos Porque Porque una oveja Nunca por naturaleza Nunca puede ganarle A un lobo Te va a devorar Y como dijo Un pensador En la antigüedad Dijo lo siguiente Nunca te pongas A discutir Con un necio Porque si lo haces Estarás entrando En su terreno El cual domina Perfectamente Entonces si tu te pones A pelear Con el lobo El domina Perfectamente Todo lo que está A su alrededor Y no es sabio Ni prudente Ponerse a pelear Con un lobo Entiende Porque te va a despedazar Y la sexta Oposición Que tenemos aquí En estas escrituras Que leímos al principio Está en el versículo 25 Que es El ser difamados Fíjate Dice Bástale al discípulo Ser como su maestro Y al siervo Como su señor Pon atención Síganme Atentamente Si al padre De familia Llamaron Belzebú Aquí quien es El padre de familia Metafóricamente Jesús Si al padre De familia Llamaron Belzebú Cuanto más A los De su casa Quienes viven En su casa En sus áterios Nosotros Jesús está diciendo Miren A mí Me dijeron Belzebú A Jesús Lo acusaron Y le dijeron Demonio tiene Lo acusaron De estar endemoniado Lo acusaron De borracho Y de tragón Dijeron Este Se junta Con los borrachos Con los bebedores Dice una traducción Se junta Con los borrachos Y los tragones Los comilones O sea Fíjate Lo difamaron Diciendo Que era Satanás mismo Que estaba Posesionado Por demonios Que era un borracho Que era un Tragón Un comilón Pregunta ¿Eso era Jesús? No Pero ¿Por qué no se defendió? Una vez alguien me dice Oiga están diciendo cosas De ustedes Defiéndase No, no, no Es que yo soy oveja No, no ¿Quién se? No, me pasó Porque el que calla Otorga Y me sacaron Un refrán Que significa Si yo guardo silencio La persona acusada Guarda silencio Está Aceptando Que lo que dicen Es Es verdad Pero eso es Antibíblico Eso es un refrán Del mundo Porque si así fuera Si fuera verdad Entonces Jesús Quedó callado No abrió No abrió su boca No se defendió Quien cuando le maldecían Bendecía No contestaba La agresión No se defendía Se quedó mudo Como una oveja ¿Por qué? Porque era Porque era El cordero De Dios ¿Entienden? Entonces Si el que calla Otorga Significaría En la Biblia Que estás Aceptando Lo que se dice Entonces Jesús Como cayó En su boca Significa Que el Aceptó Que era Endemoniado Borracho Tragón No Entonces Ese argumento Queda Derribado Totalmente Difamación Bueno ¿Quién no se ha enfrentado A una difamación? Yo les he comentado Tal vez en alguna ocasión Por ahí A mí me han tachado Desde Espía del Vaticano Jesuita Imagínense Jesuita Narcotraficante Que inhalo Cocaína Homosexual No Párenle De contar Ahora Jesús dijo Si al Padre de familia Le hicieron Esto Llamaron ¿Cuánto No van a ser Con ustedes? Jesús Metafóricamente Menciona A otros Dos animalitos En Mateo 10 16 Vaya Allí Conmigo Otros dos Animalitos Para enseñarnos Cómo debemos De comportarnos En medio En medio De los Lobos Vea usted Mateo 10 16 Dice así He aquí Yo os envío Como a ovejas En medio De lobos Y luego Alude a dos Animalitos De la naturaleza Sed pues Prudentes Como serpientes Y sencillos Como palomas Ok Vamos a estudiar Este versículo La palabra Bueno La serpiente Tiene varias simbologías Por ejemplo Una de ellas Es la de Satanás Pero también Tiene ciertas Características En ella Que Jesús Rescató Para Imitar Eso Que para la serpiente Es de Vital importancia Y es la prudencia Aquí se Traduce como Prudencia Pero la palabra En el griego Es Frónimos Esta palabra Habla de Lucidez En el animal O sea La serpiente Es lúcida Que significa Despierta Entiende No es así Toda Dormilona Y así como Los perezosos Así No, no, no Ella es lúcida Siempre está En sus Por decirlo Metaforizando En sus cinco sentidos Nunca está Dormitando No es descuidada Esta palabra Frónimos Significa también Precavido Habla de 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 Como una serpiente Es precavida En su Deslizarse En los terrenos Pero también Habla de Inteligencia Según En el griego O sea La serpiente Es inteligente Metafóricamente En relación Con nosotros Habla De un carácter Sensato De la oveja Lúcido Si Discreto Prudente Prudente Moderado Precavido E inteligente Eso es lo que Jesús quiso Dice Ustedes son como Ovejas en medio De lobos Pero sean Como la serpiente Sean lúcidos Discretos Prudentes Moderados Precavidos Sean inteligentes En como se van a comportar En medio De los lobos Porque se los pueden tragar Y yo le dije a este hermano Que les comenté hace un rato Que le pusieron una trampa Y le hicieron esa pregunta En internet Yo le dije Mira Vas a estar aprendiendo A como Conducirte Por tu condición De los medios De Comunicación Tienes que Vas a tener que aprender La prudencia Y a ser lúcido Cauto Precavido A mi me han mandado Me hacen preguntas Por internet Y las disierno Le pido al Señor Siempre que me dice Ni miento Porque son trampas Para que digas Hables Y luego lo publican Son tremendos Estamos En medio de lobos Y el Señor dice Sean precavidos Y el otro dice Y sencillos Como palomas La palabra Griega Que se tradujo Por sencillos Significa Sin mezcla Exento De materiales Extraños Esto nos habla Por lo tanto De pureza Una paloma Es símbolo De pureza No Es símbolo De sencillez Es símbolo De neutralidad Y es símbolo De paz Yo estaba Yo estaba leyendo Hace unos días De como la paloma El símbolo O la figura De la paloma Está Está catalogada Como símbolo De la paz Desde 300 años Antes de Cristo Y aún más Los griegos O sea Muchas culturas Tienen a la paloma Como un símbolo De paz En el Nuevo Testamento Igual ¿Verdad? Porque este animalito Habla de eso ¿No? De paz Habla de franqueza De transparencia De limpieza De integridad De lealtad Y metafóricamente Jesús está hablando Del carácter De la oveja Debemos de ser Sinceros Transparentes Sencillos Humildes Francos Pero respetuosos Honrados Íntegros Leales Y hombres Y mujeres De paz ¿Entendieron esto? Fíjate Ahora se tiene que explicar Por obvias razones Como ya lo he venido diciendo ¿No? Se nos tiene que explicar Todo esto Para poder entender Pero aquella gente Lo entendía mejor Porque en su contexto Era más del campo Y nosotros Pues no Cuando mucho Vemos una serpiente Ahí en el En el zoológico ¿Verdad? Y salimos corriendo Porque están re feas Bien Hace 15 años Aproximadamente Dios me llevó De una manera Constante A estas escrituras Hechos 20 28 Búsquela Yo me la sé De memoria Pero vamos a leerlo Allí Me la sé De memoria Porque al Señor Insistir tanto Este Pues de tanto Leerla Y estudiarla Me lo grabé Pero lo vamos a leer Me llevó A estas escrituras Y yo le preguntaba Señor ¿Qué me quieres decir? Bueno Leamos Hechos 20 28 Por tanto Dice Mirad por vosotros Aquí Pablo Está Dando instrucciones A los pastores En Éfeso Porque él ya se estaba Despidiendo de ellos Y les da unas instrucciones Y les dice a los pastores Mirad por vosotros En primera instancia Y por todo el rebaño ¿Qué se entiende por rebaño? Donde hay ovejas ¿No? Ahora Donde hay ovejas ¿Quiénes son atraídos? Díganlo Lobos Dice Mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto Por obispos Fíjense Fue el Espíritu Santo Se entiende Que todo pastor En cualquier iglesia cristiana Es puesta Por el Espíritu Santo Y obispos Significa Cuidadores De las ovejas Alimentadores Eso significa Obispo Dice Para apacentar La iglesia del Señor El Espíritu Santo Los puso como cuidadores Para que apacienten La iglesia del Señor La iglesia Son las ovejas Y apacentar Significa alimentar Cuidar Proteger Entre otros significados Dice Para que ustedes Cuidan Protegen Alimenten A la iglesia del Señor La cual El ganó Por su propia sangre Porque yo sé Pongan atención Versículo 29 Porque yo sé Decía Pablo Que después de mi partida Yo sé Que después de que me vaya Yo sé Esa frase Yo sé Me impactó Hace 15 años Porque Pablo Lo sabía Y lo estaba Transmitiendo Los pastores Y el Espíritu Santo Me estaba diciendo Tú como pastor También debes saberlo Todo pastor Debe saber esto ¿Qué? Y Pablo decía Yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio De vosotros ¿Quiénes? Lobos rapaces Y lo subraya Rapaces Que arrebatarán A las ovejas Dice Que no perdonarán Al rebaño ¿Qué significa Esa frase? Esa es una alusión A la rapacidad Del lobo Ese cuando Se lo propone Como siempre Andan en grupo Esos Se van sobre La víctima La cansan Persiguiéndola Esto se ve En los documentales Y finalmente Terminan Devorándola Y la ovejita El ciervo El animalito Casado No puede decir Ten misericordia De mi Porque los lobos No tienen eso En su naturaleza En cuanto Ya lo tienen A la mano Se van sobre el Y lo agarran Y lo despedazan Entre toda la jauria Del lobo Por eso dice No perdonarán Al rebaño O sea que Cuando los lobos Se meten Entre las ovejas Entiéndese Entre las ovejas Del señor Esos no se tocan El corazón Son lobos Son rapaces Y en el menor Descuido De los pastores Y de las ovejas Los hacen Pedazos Hermanos Y Pablo dice No perdonarán Al rebaño Entonces El Espíritu Santo Me estaba impactando Con eso Pero hace 15 años No era como hoy Todo parecía Marchar Digámoslo así Viento en popa En el cristianismo Veíamos las iglesias Crecer Se llenaban Estadios La gente se juntaba A alabar al señor Impresionante Todo era Amor Al señor Todo era Paz Pero esos versículos Cada rato Hermano El Espíritu Santo Los ponía En mi vista En mi camino Iba a alguna conferencia De pastores Y la leían Y yo decía Señor Me dijo Tienes que saber esto Pero no entendía Yo no discernía Bueno Pasaron otros años Y hace como Hará unos 10 años Que Dios Me empezó a esclarecer esto Para mi fue muy claro En mi vida cristiana Desde que empecé En el ministerio Que ya hace bastantes años Dios me Me ponía En situaciones En las cuales Yo decía ¿Por qué estoy yo En medio de esto señor? Estoy hablando De los años 80 Cuando Dios permitió Que yo pudiera ver Lobos A los cuales Yo abrazaba Ay hermano Y que buena onda Y a veces Los llegué a invitar aquí Pero el señor Me permitía Estar en situaciones En las cuales Él me decía Mira Observa bien Y decía Ah caray Esto no No está bien No, no, no Pero no, no Yo estoy mal Yo estoy mal Estoy viendo moros Con tranchetes Estoy viendo cosas Que no son Porque mi corazón De oveja Y aún de pastor En ingenuidad Todavía En la inocencia De una oveja Dice No, yo, yo como No, no Lo que vi No, no El diablo Me hizo ver cosas raras Pero no Era el Espíritu De Dios Pasaron De esos 15 años Pasaron 5 años Todavía Y en ese tiempo 10 años atrás Ya podía haber Muchas cosas Y yo lo compartía Con los pastores Y dice Oye ya supiste Mira lo que ha pasado Con esto Y con esto Y con esto Y hablábamos Entonces el Señor Me dijo Bueno Tú eres un pastor A ti te voy a demandar Así de esa la Biblia Yo voy a dar Cuentas por ustedes Sabían eso No Me dije Tú tienes que proteger El rebaño Que yo compré Con mi sangre Para eso te puse Entonces Lo entendí Porque hace 10 años 15 años El internet No tenía el auge No tenía la velocidad No tenía todo lo que hoy El internet En los teléfonos Imposible Pensar Son las películas De James Bond Se podía ver Una cosa así Pero pensar Que podía Y tener internet En mi teléfono Era impensable Entonces las condiciones Eran diferentes Entonces yo empecé A hablar Al rebaño Para cuidarlo Y empecé a hablar Y hablar Y hablar Y como en la viña Del Señor Hay de todo Había ovejas Más lúcidas Que otras Otras un poco ahí No yo no veo Ningún lobo ¿Por qué el hermano Se la pasa diciendo Que cuídense los lobos Y por qué dijo De este Y por qué dijo De aquel Se me dice Que el pastor Está amargado Pero otras Ovejas más lúcidas Dijeron No, no Es que es verdad Es cierto Otras menos Más inocentes Fueron devorados Por los lobos Ahorita no están En ninguna iglesia Porque fueron dañadas Otros están Mancos Cojos Entiéndase Que es metafórico ¿No? ¿Por qué? Porque fueron mordidos Y todavía no se reponen Algunos Entonces En esa lucha De entrealimentar El rebaño Yo siempre soltaba La advertencia Hay lobos Hay lobos Hay lobos Tengan cuidado Y nosotros Llegamos a la convicción De que aunque ustedes No entendieran Nuestro deber Era cuidarlos Bueno Pasaron los años Y yo puedo afirmar Que ahora ustedes Son más difíciles De devorar Por un lobo ¿Si o no? Si Ya no se las tragan Tan fácil ¿Verdad que no? Y ahorita ya Oyen Y dicen No, este trae Vestido de oveca Pero el hocico Es diferente Traen así y todo Pero no, 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 no Ten cuidado Y ya le decís a otras Vente para acá No te andes desbalado Es que oí uno Que dijo Que nosotros somos Dioses No, no ¿Cuál Dios es? Vente para acá Ándale Ese es un lobo Entonces Dijimos Bueno Que tremendo esto Pero luego A medida que se iba Desarrollando todo eso El internet Acuérdense No, no tenía el auge Que hoy tiene Y de alguna manera Empezaron A levantarse Nadie se puso De acuerdo Yo no me puse De acuerdo Con nadie Para hablar eso Fue el espíritu Pero el mismo espíritu Despertó Y habló Lo mismo Que me dijo a mí Y empezaron Otros predicadores Y otros pastores A dar la voz De alerta En contra De los lobos Y el internet Seguía creciendo Seguía creciendo Hubo un momento Que es el actual En el cual Hay tanta información En internet Que ya cualquiera Se da cuenta Quienes son los lobos Si o no Ya 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 no Ya no es tan insistente El mensaje Ya están enseñados Ya están entrenados Y la oveja grande Cuida a la más pequeña ¿No es cierto? Y ya tú Cuando le compartes A alguien Ya le dices Oye ten cuidado Con eso No, no, no Mira no Todo lo que brille Es oro Mira no, no No, ten cuidado Y ya Ahí vamos En el cauce Bueno Una vez Recibí un Correo De tres Predicadores Los tres Firmaban el Correo Muy conocidos Donde me pedían Que me uniera A ellos Para hacer un frente Común Contra la apostasía Y contra los lobos Entonces Yo simpaticé Con la idea Cuando lo estaba leyendo Dije No, que buena onda Si, no, no Vamos a hacer un frente Común Pero estaba yo En eso Instantáneo Todo Y el Espíritu Santo Habló a mi corazón Y me dijo No No lo hagas Y yo le pregunté Al Señor Le dije Pero Señor No lo hagas Me dijo Pero no me dio Más explicación No me dijo Por qué no Pero yo he aprendido Que cuando Dios No me explica Yo debo de esperar Eso he aprendido En mi vida Como cristiano Y como pastor No estoy ahí Ayunando 60 días Dime, dime No, no Si Él me dijo No Y no me explicó Yo no Entonces yo les respondí Y les dije Que pues Yo los apoyaba Pero que no podía unirme Para hacer reuniones Porque tenía mucho trabajo Ministerial Se enojaron conmigo Y yo les digo No, pero No es para tanto Pues yo sigo En el frente de batalla Y bueno Ellos siguieron Pero yo Pero el Señor Todavía no me No me aclaraba El por qué De esto De por qué No quiso Él Entonces Un día Hace como Que serán Unos Tres años Aproximadamente Dos, tres años Por ahí no tengo la fecha El Señor me habló Y me dijo Prepárate Yo le dije Para qué Señor Me dice Mira Los cañones Y las metralletas Que usaron En contra De los lobos Ahora van a ser Usados En contra De ustedes mismos Usted Entre ustedes mismos Se van a A destrozar No La verdad La verdad Me desconcerté Todo Dije Pero Señor No Pues mira Qué bien habla Este Y todos En la línea Pero Hace No mucho Buscando Información Sobre un tema Que estaba yo Desarrollando Estaba yo Consultando Una enciclopedia Electrónica Que es la Wikipedia Por alguna Razón Extraña Entiéndese El Espíritu Santo Abrí Donde Traía La Wikipedia Un artículo Titulado Fuego Amigo Y lo empecé A leer O sea Así lo puede Usted Buscar Yo lo sintetice Está un poco Más ampliado Ahí Fuego Amigo Y lo empecé A leer Y déjeme Darle Algunos fragmentos La esencia Pues De Lo que Venía en esta Wikipedia Fuego Amigo Dice así En la jerga Militar Se denomina Fuego Amigo A los disparos Provenientes De soldados Del mismo Bando Este tipo De incidentes Son producidos Por errores Humanos Debido a las Fallas En la Identificación Del objetivo Las bajas Por el fuego Amigo Se producen Frecuentemente En acciones Aire Tierra Tierra Aire Las razones Son variables Algunas Pueden ser Por la Altitud En la que Viene el avión Y ve el enemigo Si Y dispara Otros Los reflejos Del mismo Sol Otros La falta De experiencia Del piloto O un entrenamiento Deficiente Provocan Bajas En soldados Del mismo Bando Perdón Todos De alguna Manera No sé Quizás No lo sé Pero Hemos visto Alguna Película De guerra Donde El pelotón Va a buscar Al soldado Ryan Entonces De pronto Los enemigos Los rodean Y llegan Los tanques Llegan Las bazucas Llegan Los francotiradores Y los sitian Y se empieza La batalla Empiezan Los balazos A todo lo que da Y empiezan A minar Las fuerzas Empiezan A acabar Las municiones Y el que carga El radio Que transmite Pues le dan Un balazo Y se descompone El radio Y le pegan Un chicle Y lo arreglan Estoy Estoy Perbolizando Y Finalmente Roger Roger Aquí estamos Aquí estamos Nos están Abatiendo Nos están Exterminando Rápidamente Dime las coordenadas Donde estás Entonces está ahí El sargento Estamos Dime rápido En la coordenada En tal Y empiezan Y ellos tienen claves En 15 minutos Está la fuerza aérea De los Estados Unidos De Norteamérica Y ve que ellos Siempre ganan En las películas Y en 15 minutos Llegan los aviones Y ellos Dicen Pero prepárense Entonces da la orden Todos al suelo Porque vienen Vienen los Los aliados O vienen Nuestros aviones Y esos vuelan A velocidades Supersónicas Y en 10 12 15 minutos De pronto Aparecen Y ven Los tanques Enemigos Si Y ellos Empiezan a tirar Empiezan con Las Barret Calibre 50 Las metralletas Con una Con un espantoso Estruendo Y con cohetes Y misiles Y empieza la guerra Pero También Le dan A los amigos También A los de su mismo Bando ¿Han visto esas películas? Pues eso es real Hermanos Que se cubran Les dije Cúbrete Y el otro va corriendo Y no Las balas Y lo hacen pedazos Disparadas Por los aviones De su mismo Ejército Bueno Sigo con el El escrito De Wikipedia Dice Las bajas Por fuego Amigo Se producen Por ejemplo Dice En la primera guerra Mundial Este fue El primer Conflicto En el que El fuego Amigo Se convirtió En un grave Problema Y a fin De reducir La probabilidad De incidentes De este tipo Los ejércitos De las naciones En guerra Distribuyeron Tarjetas Y diagramas De identificación De los aviones Aliados Según su silueta Y como esta Sería percibida Por las tropas En tierra Para saber Estos son amigos Porque muchos Los confundían Y decían Ahí vienen Aquí estamos Y el otro Y adiós Pensábamos Que eran amigos No eran los enemigos No podían Distinguirlos Durante la segunda Guerra mundial Dice este reportaje Se comenzó A dotar A los aviones Con dispositivos Electrónicos Llamados Identificación Amigo O enemigo Los cuales Consistían En un transmisor Instalado En los aviones Que enviaba Una señal Codificada Que esta Era reconocida Por un receptor Por las fuerzas Amigas En tierra O en aire Según Bueno Dicho dispositivo Ha sido Perfeccionado A través De los años Pero No ha No ha podido Evitar Al 100% Los incidentes De víctimas Producto De fuego Amigo En 1991 Durante la Guerra del Golfo Un avión Estadounidense A-10 Warthog Confundió Una columna De camiones De transportes De tropas Británicas Con fuerzas Iraquíes Y les dispararon Los atacaron Y mataron Muchos soldados Británicos Que eran Aliados Bueno Cuando yo leí Eso Fíjense Lo que Tardó El Señor Yo le Empecé A hablar De hace 15 años Cuando yo Leí Eso Me quedé Como Por fin Había entendido Y empecé A ver Alrededor Y dije Bueno La Biblia Habla De la Iglesia Como el Ejército De Dios Están de acuerdo Conmigo El ejército De Dios Está formado Por soldados De distintas Denominaciones Cristianas Presbiterianos Bautistas Metodistas Pentecostales Carismáticos Y 30 mil Denominaciones Distintas De cristianos Bueno Para mí es claro Que últimamente Han surgido Batallas Libradas Entre cristianos Lavadas Con la misma Sangre de Cristo Ovejas Lavadas Con la misma Sangre de Cristo Hay muchas Bajas En el ejército Del Señor Debido al fuego Amigo Porque siendo Del mismo Bando Lanzamos Fuego De manera Indiscriminada Hiriéndonos Unos a otros Matándonos Unos a otros Lo que yo Pude ver Con claridad Es lo siguiente Cuando El fuego Descubrió Y atacó A los lobos Y que ya Todo el mundo Sabe Se quedó Como un Espíritu Beligerante Entienden Contencioso De a ver A ver A quien sigue A quien sigue Entonces como ya Los lobos Están Bien Identificados Pues Al que darles Una actitud De Conmigo No se me va A ver A ver De pronto El cañón Y lo apuntaron Entienden Con soldados Del mismo ejército ¿Por qué? Porque Llegamos a un punto En el que ya Esa actitud De Contenciosa Guerrera Nos ha llevado A ya no saber Distinguir Entre un lobo Y una verdadera Oveja Y cualquiera Que dice Algo distinto A lo que yo creo Lo considero Un lobo Un hereje Y un hijo Del diablo Entonces Y el otro Dice Te están apuntando Te están tirando Y el otro El francotirador Agarra su barret Es un rifle De los más Impresionantes Que hay Esos rifles Disparan A tres kilómetros Y dan en el blanco En la pura cabeza La víctima Ni el sonido Del disparo Escucha De tan lejos Pero el otro Francotirador Bien adiestrado Dice No pues yo Le voy a dar Donde le duele Como está bien Entrenado En la guerra Y sabe usar Ese armamento Entiéndase Internet Pues se apunta Y nadie lo ve A tres kilómetros Pues quien lo ve Ahí en la red Precisamente Hay reportajes Sobre esa arma Barret Calibre 50 Búsquenlo Se van a sorprender Es impresionante Y mientras que el otro Está apuntando Su cañón destructivo El otro ya lo tiene En la mira Esperando Que caiga Que diga algo Para publicarlo En Internet Y darle el disparo Y no falla No falla De manera que El fuego amigo Está matando A muchos soldados Del mismo ejército Ya no sabemos Distinguir al verdadero Enemigo Confundimos a gente Del mismo ejército Y los atacamos Nos atacamos Acusándonos De herejes De lobos Con vestido de oveja Simplemente Porque no creen Como nosotros En algunas doctrinas O nosotros no creemos Como ellos O nosotros no creemos Como aquellos O aquellos no creen Como nosotros En algunas cosas Doctrinas Que son secundarias O de segundo orden Y empieza la guerra Dios es un Dios Es un Dios Es un Dios De milagros Como hace rato Que testificamos De un milagro Pero luego Eso Como sale El internet Empiezan A mover El cañón ¿Entiende? O agarran Su barret Y se apuntan Con toda Levocía Y ventaja Y diciendo Los milagros Son del diablo El que te sanó Fue Satanás Y donde te da Te destroza Te vuela un brazo Entonces el que fue sanado Y es herido Por un disparo De esos Dice entonces Son las ovejas débiles Los soldaditos Ryan Que hay que rescatarlos Del fuego Y estos soldados No entienden Que les están disparando Ay hola Dios te bendiga Chas Y te dan En el corazón Dicen Como Mira lo que dice Que mi pastor Es un hereje Mira lo que dice Este Que mi pastor Es narcotraficante Que está Que está Posesionado Por el demonio Y la ovejita Chas Chas Y muchas quedan En el campo de batalla Por el fuego amigo Sé que están entendiendo Si yo lo entendí Ustedes más Todos Tenemos derecho De predicar Lo que creemos Si o no Si creemos En milagros Vamos a predicar Que Dios Hace milagros Si o no Tenemos esa libertad Pero va a haber algunos Que no les gusta Lo que creemos Y viceversa Va a haber algunos Que Como ciertas ramas Del cristianismo Que ellos Dicen que sienten La presencia de Dios Y dan maromas Y se tiran Como eslam Y bueno A mi no me gusta eso Lo confieso Lo confieso Si Pero Tengo la responsabilidad De enseñarles a ustedes Pero escuchenme bien Usted jamás va a ver Un escrito mío En internet Tirando bazucasos Así deliberadamente El problema El problema Mire El problema es este Que al Las redes sociales El internet A tener ya Un auge Impresionante Lo que estoy diciendo Ahorita Se está Escuchando En todo El mundo Podías pensar eso Jamás Me podía yo Imaginar eso Está llegando A Japón Donde nos oyen En Australia Donde nos escuchan En Pakistán Donde nos mandan Correos Hazme favor Ahorita En este momento Es impresionante O sea En un minuto Alguien Toma mis palabras Y en su blog Dice Mira el hereje Chuy Olivares Lo que está diciendo Y ya Lanzó un bazucaso Y el fuego amigo Ya Y los lobos Riéndose Riéndose Mira lo que Pablo Habló En Gálatas 5 14 Dice así Gálatas 5 14 Porque toda la ley En esta sola palabra Se cumple Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Noten que indistintamente Sean cristianos O no Pero vean el versículo 15 Pero si os mordéis Si os coméis Unos a otros Mirad que también Nos consumáis Unos a otros ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el fuego amigo Siempre ha existido Y así como en lo natural No ha podido Ni será erradicado Por las fallas humanas Tampoco se va a poder Erradicar del todo Entre nosotros Pero si podemos Si podemos nosotros Tomar una posición Y decir Yo soy oveja Y dejo la Barret Calibre 50 Yo no le voy a tirar ¿Entienden? No voy a tirar Porque en ese disparo Miren Esa arma Barret 50 Es impresionante La mira Telescópica Que tiene Si está un enemigo Detrás Escondido Detrás De una pared Hasta de un metro Y aún De hierro La pared Dice Apúntale a tal lado Se calibra Todo Hace el disparo Y traspasa Donde está Protegido El enemigo O sea Son armas Como lobos De lobos Despiadadas Crueles Destructivas No tienen sentimientos No piensan Y estas dan Y matan Y Pablo dice Si os mordáis Y coméis unos a otros Mirad que tan Bien nos consumáis Unos a otros Entonces Si constantemente Entre nosotros Estamos peleando Y tirándonos Con cañonazos Que podemos Esperar Lo único Que va a suceder Es que los Involucrados Dejen de recibir La gracia Del Señor ¿Por qué? Porque dice La instrucción Bíblica Mirad Mirad bien No sea Que alguno Deje de alcanzar La gracia De Dios Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados Y muchos De manera Inocente Ovejas Ven algo Ahí en internet Y le ponen Like O sea Me gusta Y ni siquiera Saben Yo les puedo asegurar Que ese like Que están dando No saben En muchas ocasiones Que le están diciendo Me está gustando Lo que dice El lobo La oveja Es por naturaleza Inocente No tiene malicia En eso Y todo le gusta Y like 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 A todo like Entonces El amargado El beligerante El buscapleitos El que no puede estar Sin estar tirando Barretazos Calibre 50 Ese va a contaminar A todo el mundo Y dejan de recibir La gracia de Dios Y terminan Como terminan Muchos de los Zetas Y aún soldados Y lo peor Gente inocente Que está ahora En fuego cruzado Esa es otra cosa El fuego cruzado Es de los enemigos Cha, cha, cha Pero siempre Hay quien quiere meter paz O está en el lugar equivocado Y le dan las balas Y sin tener que ver Absolutamente nada El día de hoy Es una guerra Entre cristianos Por internet Parece que la consigna Es todos contra todos Y sálvese quien pueda Y el que tenga más verborrea Ese es el que gana Lo que estoy viendo Aquí es que muchos cristianos Se están comportando Como loboovejas Pero esa especie No existe No existe O sea Dicen que son ovejas Pero se comportan Como lobos O sea Ahí De pronto son ovejas Y luego lobos Y luego lobos Y luego ovejas Esa especie No existe hermanos No existe Vamos a estudiar rápidamente Gálatas 5.15 Pero si os mordéis Esa palabra mordéis Dacno en el griego Significa de manera metafórica Herir el alma Desgarrar El alma El ser interior Con reproches Y acusaciones Habla de difamación Del carácter De otro Ya al principio Era Defendemos la sana doctrina Y ahora Ahora ya la sana doctrina No tiene nada que ver Ya le hicieron un lado Y ahora es Contra la persona Directamente Hereje Falso profeta Pastor Salió un nuevo video Donde lo ponen a usted Chuy Olivares Contra Armando Alduzin Y el que El mismo que me habló Fue Armando Alduzin Me dice Oye Chuy ¿Qué pasó Mi estimado Armando? Dice No hagas caso De esos hermanos Que amarran navajas Porque Yo estoy enseñando De un tema No fundamental Sino secundario Y yo digo Algo contrario A lo que el dice Pero no nos hemos Tragado eso Nuestra amistad No ha sido afectada Lo entendemos Y lo manejamos Como La prudencia De la serpiente Y seguimos siendo A mi A mi Yo creo que Más que nunca Dice Chuy No te vayas a dejar Contaminarme Dice Y yo le digo Yo te digo lo mismo Dice Tú y yo no somos enemigos Diferimos en algunas En algún entendimiento De algunas cosas Pero somos lavados Con la misma sangre De Cristo Si o no Claro Claro mi estimado Claro que si Entonces hagamos Caso omiso Chuy Olivares Contra Spurgeon Por favor Chuy Olivares Y fulano Contra Sultano Y Mangano Esos videitos La verdad Son tan Son trampas De los mismos lobos Que provocan La discordia Que agarran Una parte De un mensaje Lo sacan Del contexto Y hacen Cada tontería Cada cosa Y empieza Uno a morderse A herirse El alma A desgarrarse Con acusaciones A difamar El carácter Del otro Atacándolo Como lobos Olvidándonos De la verdadera Lucha espiritual Y del verdadero Enemigo Que es Satanás Y el pecado Y el mundo Sigue diciendo Gálatas 5.15 Y os coméis Unos a otros Esta palabra Comer Os coméis En el griego Significa Consumir Comiendo Pero la idea Es de devorar Como un lobo Como es La rapacidad De un lobo Cuando devora Está vivo El animal No le importa Y le arranca Una pata Y le saca Los intestinos Y se lo pelea Con los otros Lobos No, yo lo descubrí Primero Y yo lo publiqué Primero Y hasta se pelean A ver quien sacó La noticia En internet Más rápido Y ahí están Las ovejitas Con su computadora Like Me gusta Metafóricamente Aquí comerse Unos a otros Según el diccionario Habla de destruirnos Injuriándonos Calumniándonos Unos a los otros Y luego Pablo dice Mirad que también Nos consumáis Unos a otros Y aquí el verbo Consumir En el griego Analisco Es la palabra Significa Escuche Pongan atención Significa Desgastarse Consumirse Y terminar Sin fuerzas Destruido Entonces Metafóricamente Tiene un sentido Aquí En el mensaje De Pablo Ese niño Por favor Pónganlo Justo ahí Es donde lloro Le pellizco El diablo Decían los predicadores Antiguos Pero mira Que significa esto Al estar Mordiéndonos Y consumiéndonos Unos a otros A ver quien tiene La razón Nos desgastamos La fortaleza Espiritual Nos consumimos El tiempo Que deberíamos Dedicar Los pastores Al estudio De la palabra La oración Se le dedica A estar buscando Lobos Pero ya Ya todo mundo Es lobo Ya todo mundo Es hereje En estos tiempos El fuego amigo Está destruyendo A muchos Del mismo Ejército Ya no hay Dicendimiento Se cataloga Todo mundo Por igual Hay gente Que si tú Ahorita Le mandas Un En tu Facebook Privado Te contesta Pruébalo Ahorita Pruébalo Les doy permiso Que le manden Uno A los que Ustedes ya saben Mándenselo A las 3 De la mañana Y ahí Está Mándenselo A las 4 De la mañana A las 5 De la mañana Y te Contesta Y eso Y eso se refiere Consumirse Unos a otros Van a terminar Exhaustos Sin fuerza espiritual Sin salud corporal Consumidos Por las contiendas Y el fuego cruzado Que viene Del mismo Bando Yo lo he dicho No ahora Desde siempre He rehusado De manera Deliberada Desgastar Mis fuerzas En ese tipo De cosas Jamás Van a ver Ni verán Un comentario Mío De que me like Esto Que de esto Y lo otro Y que más para allá O que Como me dijo uno No defiéndete Dice porque Te están haciendo Pedazos Le digo mira No lo voy a hacer Aunque pudiera Soy oveja No me voy a poner Al nivel De un lobo Y menos En las redes Públicas ¿Por qué? Porque mi Señor Me dice Que soy oveja Y que estoy En medio De lobos Y que no puedo Ponerme con un lobo Por eso ¿Cuántas son ovejas? Ahora Ante la falta De discernimiento Escúchenme bien Pónganme mucha atención Fíjense bien Los ejemplos Ante la falta De discernimiento Y que hoy Todo el mundo Es lobo Y hereje Hijo del diablo Escuchen Vamos a situarnos En los tiempos Del rey David O que el se sitúe En este Como sea El rey David Aquí anda Hola rey Como sea Ah mira Ahí va el rey David David mató A sus diez miles Y Saúl a sus miles Y todos le cantaban Y David Ah hola hermanos De casas de oración Estamos ahí En el contexto De él O él En el de nosotros Y de repente Nos damos cuenta Que se mete Con una mujer Casada Y peor Manda matar Al esposo De la mujer Con la que se metió Pregunta Si fuera en este tiempo Como lo tacharían Sean objetivos Sean objetivos Y sean como ovejas Lúcidas Y transparentes Y sensatas Como se catalogaría Al rey David Sin duda Lo harían Pedazos En las redes En internet Y lo tacharían De que De hijo Del diablo Mentiroso Falso profeta Satanás Pregunta Era así David Pero falló O no El asunto Es que ahora Nosotros ya tenemos La película Terminada Y editada ¿A qué voy Con esto? A que Cualquiera Se puede equivocar Si o no Pero son Implacables Los lobos O los lobovejas Hay una mutación Rara ahí Los lobovejas Son despiadados Y Y no digas Nada O no Te Te metan Una trampa Como le acaban De poner una trampa A un predicador Bien conocido En internet Me reservo El nombre Ahora Le pagaron A una mujer Para que lo seduciera Y cayó Y a los cinco Minutos De eso Lo publicaron En internet Y hoy es todo Un escándalo Y lo hacen Pedazos Sin misericord Como lobos ¿Se acuerdan De Pedro? Vamos a ubicarlo En el mismo Contexto Y allá anda El apóstol Pedro Hola Pedro Yo soy pescadores De hombres Oh no Pedro Que buena onda Y de pronto Atrapan al Señor Y todos Se atraparon Al Señor A ver vamos a ver Y está Pedro Por allá Y se acerca A uno Y nosotros viendo Y con la computadora Allí Que no se equivoca A ver que dice Si no yo Yo soy el primero En sacarlo A la luz El falso Apóstata Y traicionero Entonces Se le acerca Una señora Y le dice Pedro Tú eres de ellos No ni lo conozco ¿Uiste lo que dijo? El apóstol Pedro Yo lo oí Lo estás oyendo Se acerca otro Tú eres de los mismos No Yo no soy Se acerca otro Tú eres Hasta hablas como ellos Y Pedro Empieza a maldecir No hombre De volada Mira agarras tu Mac Agarran su Macintosh Y empiezan En su blog El apóstol Pedro Apóstol Con comillas Es un apóstata Es un hijo Del diablo Es Satanás Mismo Es Judas Es el hijo De perdición Pedro Dígame Si no lo Catalogaríamos Así Hoy Pregunta Era Pedro Un falso Profeta Era Pedro Un hombre Apóstata Claro Nosotros ya tenemos La película Terminada Y que me dicen Del apóstol Juan Bueno Ahí está el apóstol Ay Ahí viene el apóstol Del amor Hola Juan No bien buena onda Ahí va el viejito Juan Oye Juan Hola Hola mis hermanos De casa ¿Cómo está? ¿A dónde vas Juan? Voy al Sam's De contras Este Ah Dios te bendiga Y de pronto Nos damos cuenta Que se le apareció Un ángel A Juan Y estaba tan hermoso El ángel Que Juan se postra A los pies del ángel Y lo empieza a adorar Y nosotros Y nosotros Nos dicen Alguien Luego Luego Por Por Tu ira Corre la La voz El apóstol Juan Se postra Ante un ángel Como yo Lo vi Pero no solo Una vez Se le vuelve a aparecer El angelito Y Juan Se postra Todo Todo Embelesado De la belleza De ese ángel Y se postra A los pies del ángel Para adorarlo Y el ángel Le dice Levántate Yo soy siervo Del Señor Adora a Dios Pero uno De esos Cibernautas De esos Defensores De la sana Doctrina Sacan la barret Sacan el cañón Y publican en internet Yo lo vi Tengo las pruebas De Juan Es un idólatra Y los idólatras Se van a ir al infierno Por lo tanto El apóstol Juan Es un hijo Del diablo Salió del mismo Infierno Era un falso Apóstol Pregunta ¿Era eso Juan? ¿Cómo lo catalogaríamos Hoy? Así Porque ya tenemos La película terminada A eso Es a lo que se refiere El Señor Cuando dice No juzguéis Antes de tiempo Y se confunde Un tema De juzgar Y discernir A los falsos Pero ahora Ya no hay discernimiento Y a todo mundo Se le pone Bajo una misma Caja Y eres hereje O sea Que ahorita En este momento Todos somos herejes Todos somos Falsos profetas Y todos somos Hijos del diablo Por favor hermanos Yo quiero hacer Un llamado A todos los pastores De las casas de oración Que Dejen ya Ese tipo de Dejen de De tirar balazos Al haber Al haber Quien le toca Que nos dediquemos Yo estoy Haciendo La exhortación A los pastores De las casas De oración Que nos dediquemos A lo que tenemos Que hacer Que es Cuidar a las ovejas Y seguir cuidándolos De los lobos Y alertándolos Pero dejemos De publicar En internet Agresiones Así Deliberadas Y Hasta hay un blog A él me dijo Oye sabes que hay un blog En defensa De Chuyo Olivares Le digo No me digas No hermanos Yo no sé Quien se le ocurrió Hacer esa cosa Hermanos Yo tengo Quien me defienda Necesito que usted Me ande defendiendo Lo único que está haciendo Es agarrar Su pistola Como Juan Charrasqueado Usted se siente Emiliano Zapata Pancho Villa Y empieza a tirar Balazos Yo no No necesitamos eso hermano En la mañana Uno me dijo Hermano Voy a cerrar mi Facebook ¿Por qué? Le digo Dice Porque Es verdad Y me rehúso Dice Ok Nosotros tenemos Una página En Facebook Los pastores De Casa de Resolución Esta es nueva Nosotros acabamos De tener El desafío Del Ministerio De 2015 Pero fue Totalmente Privado Nada más No fue como Otros años Abierto a todos ¿Por qué? Porque ahí Vamos a tratar Como ya ha crecido Mucho Ahí vamos a tratar Temas Que son Controversiales Hablamos del divorcio Y del nuevo matrimonio Hablamos De los cristianos Que se suicidan Si es bíblico No O sea Temas Hablamos del ecumenismo Que vamos a hacer Entre estas cosas Pero los lobos Asumieron otra cosa Dijeron otra cosa No nos interesa Nunca les vamos a contestar Ni les contestaremos Que nosotros Le hicimos privado Para despedazar Al medio mundo Y quién sabe cuánto No Al contrario Si hubiéramos Si hubiéramos querido Hacerlo Lo hacemos Público ¿Por qué Lo tuvimos que hacer Privado? Porque Hay cristianos Que dicen Que si un cristiano Se suicida Se va al cielo Otros dicen Que aberración Y empieza El pleito Otros dicen Que el ecumenismo Es la solución Para la unidad Y otros dicen No es del diablo Son temas Difíciles Hermanos Pero nosotros Los tuvimos Que abordar Pero de manera Privada Para evitar El fuego Amigo Porque nosotros Tenemos que tener Nuestras convicciones ¿No? Y eso fue Lo que discutimos Para evitar Precisamente Los heridos Y los muertos En el campo De batalla Y quiero terminar Con este versículo Hay mucho más Pero ya debo terminar Proverbio 6.16 Búsquelo Proverbio 6.16 Dice así Seis cosas Aborrece Jehová Seis cosas ¿Qué? ¿Qué es aborrecer? Imagínate Que Dios aborrezca Lo que viene A continuación ¿Qué? Ahí va Y aún 7 Abomina Su alma 17 Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos Derramadoras De sangre Inocente El corazón Que maquina Pensamientos Cínicos Los pies Presurosos Para correr Al mal El testigo Falso Falso Que habla Mentiras Y el que Siembra Discordia Entre hermanos Yo Estoy definido Desde hace Muchos años Ustedes que son De acá Saben Perfectamente Nunca me voy A defender Nunca Nunca voy Yo me resisto Cuando me escribe Gente bien agresiva Yo les contesto Cuando les contesto Le digo Hermano Yo te bendigo En el nombre Del Señor Así les pongo Yo Tu ofensa Que me estás diciendo Y tu Yo no sé Donde sacaste eso Son evidentes Calumnias Como un día Un pastor Me escribe Y dice No ya me di cuenta Dice que tu hijo No sale De oceánica Si saben Que es oceánica Para los que Nos oyen En otros países Es un centro De rehabilitación De drogadictos Y yo Hablo con mi hijo Le digo Oye hijo Ven Alguien está diciendo Cosas de ti Que eres drogadicto Y él bien tranquilo Le digo Pero no hagas caso Hijo Te lo digo Para que si te das cuenta No te agarre Desprevenido Dice ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo Pues es que así Así pasa Desgraciadamente Pues es evidente Que no ¿De dónde sacaron eso? Bueno Ese fue Un bazucazo Calibre Que se yo Cincuenta y cinco Y así Puedo poner muchos ejemplos Yo quiero invitarlos No puedo obligarlos Porque pues esto es Esto es En la Convicción De cada uno Pero yo tengo Esa convicción Y la he tratado De De Compartir con los pastores De que nos hagamos A un lado Quizás nos sigan Tocando balazos Cañonazos Pero Que el señor En aquel día Que a cada uno Le dé el pago Según sus obras No nos diga Es que tú Agarraste una barra Cincuenta Entonces Concluyo Una cosa es Des Enmascarar A los lobos Que se tragan Al rebaño Y otra cosa es Que entre nosotros Haya El fuego amigo Y que entre nosotros Nos descalifiquemos No nos vamos A poder A poder poner De acuerdo En lo que creemos Igual Todos los cristianos Es Es prácticamente Imposible Pero en las verdades Fundamentales Todos Coincidimos Hasta los católicos Tú pregúntale A un católico Jesús es el hijo De Dios Te va a decir Que sí Jesús Nació de una virgen Te va a decir Que sí Y muchas otras Verdades De la biblia Pero hay cosas En las que no Vamos a conciliar Nunca Pero cada quien Tiene el derecho De enseñar O no Lo que uno cree Si yo creo Que debe haber Orden En la iglesia Yo voy a enseñar Acerca del orden Pero otros van a decir No pero Pero Chuy Olivares Apaga el espíritu No le da libertad El espíritu Y la presencia De Van a empezar A dar vueltas Bueno Yo Que Miren Yo predico Bueno Últimamente Ya no predico En otras igleses Que no sean Casas de oración Porque son tantas Que ya no me abarca El tiempo Pero cuando yo Llegué a ir A iglesias Bautistas Metodistas Presbiterianas Pentecostales Yo les predicaba De Cristo hermano Yo sabía Que tenían cosas Que no Yo no concilio Pero no eran Fundamentales Entonces yo les hablaba De Cristo ¿Me entienden? Entonces Yo les hago A todos los Cibernautas De Casa de oración Dejen de dar like Absténganse Porque ni sabes A quien le estás Dando Me gusta Absténganse De pleitear Porque tú Puedes ganar Un debate Y Te vas a dar cuenta Que al final Te vas a quedar Sin fuerzas Vas a desfaller No vas a poder Ni dormir Como me dijo Uno No es que ya No puedo Es cierto Pastor Me dijo Otro pastor A veces Estoy pensando Y mañana Tempranito Despierto Y le escribo Y le digo Y dormiste La verdad Que ni pude dormir Y que le escribiste No hombre Cuando le di Enter Para que se saliera El mensaje Y que híjole Ya la regué Mejor ser Prudentes Como serpientes Y sencillos Como palomas Porque somos Como ovejas En medio Del lobo Oremos Señor Señor Te damos Muchas gracias Por la palabra Gracias Señor Porque Tú siempre Nos Instruyes Nos encausas Padre Tú conoces El corazón De cada uno De nosotros Como pastores Y como ovejas Queremos pedirte Señor Que nos des Lucidez Que nos des La prudencia Como ese animalito Que tú mismo Pusiste Como metáfora Que los rasgos De una oveja Sean notorios En nosotros Señor Como son notorios Los rasgos De un lobo Tu palabra dice En cuanto dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres Que nosotros Seamos gente Que promueve La paz La armonía Tal vez no No la unidad En todo lo que Creemos Pero si Pues Dejar de tirar Cañonazos Que nomás Están destruyendo A los corderitos Ayúdanos Ayúdanos A manifestar La sencillez De una paloma Y todo lo que Significa Paz Humildad Sencillez Sinceridad Lealtad 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 Danos ese carácter Señor Que es como el tuyo Discreción Prudencia Moderación Precaución Inteligencia Porque estamos Porque estamos En este mundo Como ovejas En medio De lobos Y este era El propósito De tu enseñanza Señor Que supiéramos Como Conducirnos En medio De esta generación Perversa Maligna Que ha contaminado El corazón De muchos Del ejército De Dios Y ahora Esparcen su amargura Por todo el mundo Señor Terrible condición Ten misericordia De nosotros Danos entendimiento Y ayúdanos Con tu Espíritu Santo Que es nuestro Maestro El que nos enseña Y nos guía Toda la verdad En el nombre de Jesús Nos encomendamos A ti Señor Ayúdanos Guárdanos Protégenos Tú eres el Pastor Nosotros somos Las ovejas Y nada nos separara De ti Señor En el nombre De Cristo Jesús Te damos las gracias Señor Amén Que Dios los bendiga A todos